Elige bien, elecciones generales, dos mil veintiuno. Bienvenida, Grace, tiene un minuto para presentarse. Adelante. Buenos días, Manuel, Giovanna, buenos días a todos los amigos y amigas de Exitosa que nos escuchan. Yo soy Grace Baquerizo, me llaman la doctora Chamba, soy abogada sanmarquina, especialista en la defensa de los derechos de los trabajadores y también muy activista, apoyando a todos aquellos que quieren iniciar sus propios negocios o, como ahora en plena pandemia, volver a empezar. Mis estudios sanmarquinos me han acercado a una problemática que ya conocíamos antes del COVID. Hablamos de más del 70% que se encuentran en la informalidad laboral, una situación terrible y de emergencia que ya vivimos y que ahora se ha profundizado más. En mi caso, también he sido dirigente universitaria, defendiendo la universidad pública y he sido dirigente sindical, también defendiendo los derechos laborales de todos y de todas. Por este 11 de abril, marca la JP y escribe el número 10 de la doctora Chamba. Ok. Vamos a hacerle algunas preguntas para transparentar un poco sus ingresos y, sobre todo, la campaña que está realizando Grace. ¿Actualmente está usted trabajando? ¿Tiene actividades personales, profesionales o está dedicada exclusivamente a la campaña política? Actualmente estoy dedicada exclusivamente a esta campaña política. Yo trabajo en el Poder Judicial, soy secretaria de Ejecución y ya hemos pedido licencia, pedido licencia desde el 18 de enero. ¿Normalmente cuando trabaja, a cuánto ascienden sus ingresos? Es muy buena pregunta. Ha sido declarada también ante la hojita del Jurado Nacional de Elecciones lo que deberíamos hacer todos los candidatos. Mi sueldo bordea mensual 3.850 y, bueno, sobre ese monto se hacen los descuentos de ley, los descuentos de aporte previsional. ¿No tiene otros ingresos aparte de esa labor? ¿Otros ingresos personales, profesionales, asesorías, trabajos independientes, recibo por honorario, alguna empresa, miembro del directorio de alguna empresa o tiene alguna empresa? No, no tengo ninguna empresa y por ley los trabajadores del Poder Judicial estamos exclusivamente abocados a nuestra labor de servidores. Y ahora que está en licencia, ¿cómo está financiando su campaña? ¿Cómo hace para pagar los gastos? Sí, bueno, para mí ya es mi segunda postulación. Hemos visto, hemos planificado esta actividad. Hay algunos ahorros personales que me he permitido realizar y con el apoyo principalmente solidario de todos aquellos y aquellas que vienen sosteniendo esta campaña de la doctora Chamba, hemos realizado una segunda rifa. Y así que vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Es a través de rifa o tiene algunos financiistas también? Bueno, financiistas, así como hemos visto en la televisión, cuando le llevan maletines y millones de dólares a los candidatos presidenciales, no. No tenemos ese tipo de financiistas. A nosotros nos financia de manera solidaria los miles que nos compran rifas de 5 solos o de 10 soles, como ha sido en el último caso. ¿Y cuánto va a terminar gastando en esta campaña? ¿Cuándo terminaré gastando? Bueno, una cita redonda no te puedo decir, pero sí te puedo adelantar que ya hemos venido gastando alrededor de 7 mil soles, por lo menos. ¿Tiene pendiente de algún proceso judicial, algún juicio, alguna denuncia, alguna demanda en vía judicial, en proceso fiscal de investigación, policial, que esté pendiente de resolverse o que ya se haya resuelto y que le haya generado algún antecedente, doctora Grace Baquerizo? Sí, también esta pregunta es muy importante y es algo que también se declara en la hojita del jurón nacional de elecciones que está publicada. En mi caso no tengo ninguna sentencia por ningún tipo de delito y, claro, en la hojita no se declara si tienes denuncias policiales o no. Yo no tengo ninguna denuncia policial. Eso sí lo podemos manifestar aquí en público. Y es muy importante que los candidatos entremos con hojas limpias porque, lamentablemente, hemos visto cómo anteriores congresos entran con procesos y después están... ¿Y alguna deuda, candidata, alguna deuda tiene, tanto para el sector privado como para el sector estatal, SUNAT y demás? No, yo no aparezco en ninguna lista de deudores ni nada por el estilo. Cualquier deuda que siempre he sacado lo he pagado con mis ahorros, como la mayoría de los peruanos y peruanas. Ok. En dos minutos, Grace Vaquerizo, candidata al Congreso de la República con el número 10 por Juntos por el Perú, nos hace un resumen de lo que sería su agenda, los temas de preocupación, sus propuestas de llegar al Parlamento de la República. Adelante, por favor. Sí. Hay tres propuestas básicas que nosotros estamos levantando para toda la gente chamba, para todos aquellos que quieren iniciar. Primero, el acceso al crédito barato. Todos aquellos que inicien su negocio necesitan un capital. Se acercan a las entidades financieras y sencillamente o están excluidos o les quieren prestar dinero con altas tasas de interés. Pues bien, desde el Congreso, la doctora Chamba va a impulsar una ley para que el Banco de la Nación entre a competir y ofrezca tasas, ofrezca préstamos baratos. Actualmente, el Banco de la Nación sí le presta plata a los servidores públicos, a los trabajadores del Estado. ¿Por qué no le puede prestar plata también a la gente chamba, a la del sector privado? ¿Por qué no? Hasta el día de hoy no se ha dado, lamentablemente, porque el oligopolio en nuestro país, el sistema bancario, que está concentrado en su 80% en cuatro grandes bancos, no quiere competencia. Ese es el problema. Entonces, desde un Congreso, desde Junto por el Perú, con una bancada mayoritaria, vamos a lograr que el Banco de la Nación entre a competencia y nos beneficiemos todos con el crédito barato. Una segunda propuesta es la ley del empleo juvenil digno, para que los jóvenes desde el primer día estén en planillas y ya no abusen sus empleadores con leyes culpines o ley del esclavo juvenil, como lo han hecho anteriores congresos. Y una tercera propuesta es fortalecer su nafín, para que todos aquellos empleadores que abusan de sus trabajadores reciban la multa correspondiente, porque eso no sucede actualmente y genera impunidad. Entonces, este 11 de abril marca la JP y escribe el 10 de Grace Baquerizo y de la doctora Chamba. Juntos venceremos el abuso laboral y la corrupción. Tenemos una cifra de informalidad en nuestro país de trabajo informal que ha aumentado en esta pandemia de 70% que teníamos a 80%. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso? Sí, efectivamente, podemos hacer bastante desde el Congreso y debemos hacerlo, ya que el COVID ha terminado de afectar a más familias con el desempleo, con el tema también del abuso laboral. Ahí hay dos medidas. Entendamos que los peruanos trabajamos para otros o nos creamos nuestro empleo. Ahí hay dos mundos. Para los que nos creamos nuestro empleo, se llaman MIPES, pequeños negocios y tenemos que entrar a la formalidad ayudándolos mediante reducción de trámites burocráticos, pero principalmente apoyándolos con esta herramienta de crédito financiero. Porque cuando una empresa o una persona que cree empresa se proyecta, necesariamente necesita esta herramienta del crédito para poder proyectarse y empezar sus trámites bancarios. Y por el otro lado tenemos a personas que trabajan para otros. En muchos casos cumplen con ponerles en planillas, pero en otro gran caso no los ponen, los dejan fuera de planillas. Y hablamos incluso del Estado, con trabajadores por terceros, en su gran cantidad hay como 140.000 trabajadores del Estado que laboran en la informalidad. Y una cantidad muy similar también en el sector privado. En este sector hay que hacer funcionar la Zunafil para que fiscalice tanto al Estado como también al sector privado y obliga a las empresas a cumplir con poner en planillas a sus trabajadores. En 30 segundos me responde, por favor, señora Vaquerizo, este asunto tan actual que tiene que ver con pandemia y con vacunas. El presidente Zagasti ha dicho que no se va a permitir importación de vacunas por privados. ¿Usted coincide con eso? ¿Le parece bien eso? ¿Esa es una buena medida? Sí, Manuel, mientras un bien sea escaso, los peruanos y peruanas sabemos de colas. Sabemos muy bien que el bien es escaso, su precio se eleva. Entonces, por ahora, por emergencia, mientras la vacuna escasee, tiene que haber un orden. Ya luego todos podemos, cuando se faciliten más vacunas, podemos adquirir con mayor velocidad. Bien, vamos entonces con el ping-pong electoral. Nosotros le vamos a decir una palabra o un nombre o una frase. Lo que le pedimos es que nos responda con lo primero que viene a su cabeza, también con una frase, con una palabra, con algo, con una respuesta muy corta. Yo comienzo con usted, izquierda peruana. Progresismo, democracia, compromiso con el Perú. Cambio de constitución. Necesaria para acabar con los abusos de los oligopolios. Marihuana. Para medicina, muy bien. Matrimonio igualitario. El amor es libre y existe la igualdad entre las personas. Vacunación del rector de San Marcos. Terrible, desprecio total. Abimael Guzmán. Terrible, tragedia para los peruanos y peruanas. Informalidad. Una oportunidad para crecer. Olay Campos. Terrible, para el Perú, para las peruanas. Subempleo. Abuso laboral. Basta ya de abuso laboral. Tía María. Va, no va. Tía María, no va. Agro, sí. Terrorismo. Capítulo nefasto de los 80, de los 90. Minería. Minería, oportunidad de desarrollo. Minería con reglas claras y respeto al medio ambiente. Bien, señora Vaquerizo, tiene un minuto para poder despedirse y decirle a los peruanos por qué tendrían que votar por usted. Gracias, Giovanna. A todos los amigos de Exitoso, una vez más, le saluda su amiga Grace Vaquerizo, la doctora Chamba. Nosotros estamos llevando la agenda, llevando la voz de los trabajadores, de todos aquellos que se van generando su propio empleo. Por años hemos tenido gobernantes que nos han prometido cosas, pero que cuando han llegado al Congreso se han dedicado al lobby, se han dedicado a la corrupción. Basta ya de seguir alimentando a estas personas que sencillamente nos dan la espalda. Es urgente, es necesario que vaya gente como uno, que conozca nuestros problemas. Yo he sido niña vendedora ambulante, me he sacrificado para ingresar a la Universidad de San Marcos, como la gran mayoría de peruanos se sacrifica para ir construyendo su futuro. Este tipo de personas es la que necesitamos en el Congreso de la República para que haga leyes a nuestro favor, no para que hagan leyes para sus amigos empresarios, para aquellos que están buscando ganarse más dinero. Basta ya de tanto lucro. Hoy el día de hoy afrontamos una pandemia en cuanto... Grace Vaquerizo, candidata al Congreso de la República, ella va con el número 10 y está en Juntos por el Perú. Elige bien. Elecciones Generales 2021.